Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Nada me importa a la gente que opine y se ve que no me han de entender Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás Cómo explicar que me duele, hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos Poco me importa la gente que opine y se ve que no comprenderán Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrará paz Y acariciando tu pelo encontrará el sueño que no puedo asar Si tu boca me diera callada la forma del amor y amar Encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar Quiero aprender con mi boca a tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo Que no ha de venir Y recorrer tus entrañas en busca del hijo